Esta semana en CD-RAS conocemos al McLaren 570S GT4 que puedes conducir en carretera, el portentoso 620R. En nuestra pista de pruebas le sacamos todo el jugo a dos vehículos que apuestan por la tecnología eléctrica, las generaciones 2020 de los nuevos Toyota C-HR y Volkswagen E-Up. En competición celebramos con Jorge Cajiao, Amelia Blanco y el Recalbitín su título de campeones de la Clio Trophy. ¡Arrancamos! 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 ¡Arrancamos!